5 1 muchísimas gracias a todos ustedes luego de este conversatorio con ángel félix y creo que es justo verdad que presentemos ya al hermano josé en jacobo que está con nosotros ya del sábado pasado lo habíamos anunciado y hablamos de su nuevo sencillo en el intro y todo el programa pero qué bueno que él está aquí con nosotros compartiendo para presentarnos él mismo este nuevo sencillo que forma parte de su nuevo álbum josé en jacobo es un pianista de jazz músico completo director de orquesta recuerden también que les hablé de la presentación que se hizo aquí en el canal 4 sobre un concierto de casandra damirón formidable que él dirigió la banda un gran espectáculo en cual el equipo de notas de jazz completo riquel mi roberto yo fue fue parte de eso estuvimos presentes lo disfrutamos así que sin más que hablar presentarles a nuestro hermano josé en jacobo que tenía mucho que no venía bueno saludando a todos los oyentes que y los videntes que nos ve a través de tu live de instagram también las redes sociales bueno y agradecerte siempre que me abra la puerta este programa y todo el equipo me reciban con los brazos abiertos para hacer cualquier tipo de exposición que yo pudiera tener excelente te hemos visto muy activo en las redes sociales con esta este nuevo sencillo que se titula mind reset si yo quiero particularmente en principio verdad vamos a ver qué otras preguntas tiene la audiencia más adelante mind reset porque el título mira para hablarte del sencillo tengo que hablar del primero del disco sí porque una cosa trae la otra así es el nuevo disco saldrá a la luz el 31 de mayo de este año y el disco se titula cimarron y el cimarronaje como bien sabemos fue un proceso que se vivió prácticamente en todo el caribe en el cual los negros esclavos huyeron de sus amos y se emanciparon de una manera verdad con la huida y escaparon hacia su refugia en la montaña donde lo que le llaman el maniel y entonces desde allí formaron sociedades con las cuales mezclaron sus costumbres africanas con lo que aprendieron de los amos conquistadores y entonces el disco es una tesis en el cual yo exploro las distintas mezclas y la forma más de desarrollarla y volverla todavía más mezclada vamos a decirlo así como una tesis sustentada en que ya en el mundo entero es una gran mezcla y entonces para yo lograr esto es un disco que apuesta obviamente la diversidad cultural y la tolerancia humanitaria un principio del jazz exactamente entonces sobre este principio mind reset que quiere decir restablecer la mente o reiniciar la mente fue el primer tema que yo escribí de este disco como con el propósito de poner mi mente en blanco o sea lo que yo espero de la audiencia cuando escucha esto es que se libere de los prejuicios se libere de cualquier tratar de emitir juicio de cualquier tipo de cualquier cosa o sea tratar de tener la mente abierta poner su mente en blanco de eso es que se trata para poder recibir el disco completo que es una gran mezcla de distintas cosas entonces por eso el título de mind reset excelente que te parece si escuchamos el tema para que la audiencia pueda interpretar todo eso que acabas de decir claro claro no 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno Y también Y... 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 Y...